Sí, en este vídeo te mostraré cómo puedes desconectarte de todos los dispositivos en blizzarbattle.net. Es bastante fácil y simple, así que déjame mostrarte cómo. Primero, por supuesto, lo que debe hacer aquí, debe ir a Google Chrome, Safari, Mozilla, Firefox, realmente no importa, y debes ir a blizzard.com. Y una vez que haga eso, entonces necesita iniciar sesión en su cuenta. El botón de inicio de sesión estará aquí en la esquina superior derecha. Y una vez que haya iniciado sesión, debe ir a la configuración de la cuenta aquí. Y luego, una vez que esté aquí, en el lado izquierdo debería haber otro menú. Y luego debe ir a la seguridad, y luego debe desplazarse hacia abajo hasta que vea la actividad de inicio de sesión reciente. Y hay un botón que dice cerrar sesión en todos los dispositivos, así que presiónalo. Y como puede ver aquí, dice que se desconectará de todos los dispositivos. Desea continuar, y luego presione cerrar sesión. Correcto, y eso es más o menos lo que debe hacer aquí si desea cerrar sesión en todos los dispositivos. Entonces, si te ayudo, presiona el botón me gusta y suscríbete para obtener más. Cuidarse. Entonces, si te ayudo, presiona el botón me gusta. Gracias.